Muy bueno, muy bueno Y el tenudo se tiró de la alta aquella ¿Y cómo está el agüita? Está precioso Si? El tenudo se tiró de aquella ¿Desde ahí? No de cabeza, tiró para otro Saladísimo Está bien profundo me imagino Si, yo lo medí en el taller ¿Ah si? ¿Cuánto habrá? 10 metros Yo bajé con la plomada hasta ahí 10 metros puede ir así Muy bueno Así que debe ser más Muy bueno Con el calor que hace, esto está ideal